Bueno, pues lo más importante que es darnos a conocer, ser capaces de explicarle a estos jóvenes graduados, incluso a los que todavía no lo sean, pero que estén en últimos cursos, qué es el colegio, cómo funciona, qué es lo que pueden obtener de él y, en definitiva, pues que entendemos que es una corporación en la cual es conveniente estar muy cerca. Por parte nuestra ponemos todo lo que corresponde, en el sentido de que las cantidades a pagar por las cuotas son meramente testimoniales y, sobre todo, toda la voluntad, entre otras cosas, hacerles partícipes de la bolsa de trabajo, que entendemos que es algo muy importante para los recién titulados. Bueno, pues la carrera de ADE en nuestra empresa en concreto, la verdad es que tiene bastantes salidas profesionales, porque ADE abarca infinidad de campos, entonces, bueno, pues tenemos posibilidad de, optamos a personas que están tituladas en ADE para puestos de administración, de facturación, de contabilidad, de gestión de cobros. Optamos también a personas con grado de ADE para el Departamento de Despachos Profesionales, en concreto, para dar consultoría de las aplicaciones de Wolters Kluber y también en el Departamento de Pymes, para dar consultoría precisamente de nuestras aplicaciones, de nuestros ERPs que comercializamos a las pymes.